Montar toda una dinámica mediática y de inmediato apareció una articulación muy grande de incitadores la embajada de Estados Unidos con un mensaje injerencista, hipócrita, prepotente los odiadores, connotados terroristas que enseguida empezaron a dar fórmulas de cómo había que actuar de manera agresiva en Cuba la fake news, mentiras, videos falsos, construcciones y una vez más se muestran los propósitos, la perversidad el desprecio del gobierno de los Estados Unidos por el pueblo de Cuba ¡Suscríbete al canal!